La vida y el triste final de Susana Rinaldi. Susana Natividad Rinaldi fue hija de un matrimonio dispar. Su padre provenía de una familia burguesa y su madre era de extracción obrera. Vivió una infancia deslocada por sucesivas mudanzas a través de las provincias. A partir de 1949 a los 13 años estudió canto de cámara durante ocho años en el Conservatorio Nacional de Música. En 1955 ingresó en la Escuela de Arte Dramático. Dos años después debutaba en televisión y en 1959 representaba su primer papel en el teatro, en una compañía encabezada por dos grandes figuras de la escena argentina, Alfredo Halcón y María Rosa Gallo. Rinaldi apareció repentinamente en medio del páramo. A finales de 1966 la Argentina venía de sufrir un nuevo push militar que había instaurado una dictadura oscurantista que procuraba ahogar la esfervescencia cultural de los años previos. El tango veía disgregarse la popularidad de la que había gozado hasta mediados de los años 50. Y aunque una vanguardia de músicos renovadores con Astor Piazzolla en la cabeza buscaba abrirles nuevos rumbos, era muy escaso su eco en el público masivo y enormes las resistencias que provocaban. Salvo estandartes tradicionales, aún en lo más alto, como las orquestas de Osvaldo Pluggiese y Aníbal de Troilo, entre otras pocas sobrevivientes del pasado, el resto tendía a repetir fórmulas viejas que ya no entusiasmaban. Con un estilo nuevo, una voz delicada y un decir por momentos sutil o rotundo, Susana prescindió de las inflexiones arrabaleras, de los temas machistas o de trazo pasional grueso, apelando a un repertorio variado, pero cuidadosamente elegido, que mezclaba romanticismo y mensaje, poesía y protesta. Atrajo así a un público intelectualizado, incluyendo a una franja universitaria, que a través de ella revalorizó el tango. Luego interpretó magníficamente a creadores nuevos, como Eladia Blázquez. Es óptima su versión de Sueño de Barrilete. El tándem Osvaldo Avena, Héctor Negro, en Respondo para un nombre gris, o Chico Nobarro, con Cordón. Con el paso del tiempo, perdida la frescura inicial y volcada dentro y fuera de la Argentina, el tango espectáculo, con sus desvirtuaciones y estereotipos, Rinaldi fue adoptando tics y énfasis que resistieron su calidad, aunque afortunadamente, en años más recientes, eliminó esos excesos. Más allá de sus vaivenes, el tanguero tradicional argentino nunca la quiso, haciéndole un injusto vacío, pese a lo cual, conservó un público muy fiel. La suya es una figura solitaria, que dio y ganó su batalla, de elaborada artista popular, librada a sus propias fuerzas. Hija de un matrimonio dispar, padre de familia burguesa, madre de extracción obrera. Vivió una infancia dislocada, por sucesivas mudanzas a través de las provincias. A partir de 1949, y por ocho años, estudió canto de cámara en el Conservatorio Nacional de Música, en 1955, ingresó en la Escuela de Arte Dramático. Dos años después, debutaba en televisión, y en 1959, representaba su primer papel en el teatro, en una compañía encabezada por dos grandes figuras de la escena argentina, Alfredo Halcón y María Rosa Gallo. En 1966, los fundadores de un sello discográfico independiente, Madrigal, le propusieron grabar un recital de poesía, pero ella le sugirió, en cambio, un disco, en el que cantaría tangos. Tras una prueba, aceptaron, y así, a finales de ese mismo año, apareció su primer álbum, con conducción musical del bandonoetista Roberto Pansera. Tras un bache, su carrera de cancionista, apoyada por la crítica, cobró enorme impulso, y eclipsó a la de actriz. Cantó en un local donde había estado actuando Piazzolla, en la calle Tucumán 676, y con él, compartió después un ciclo en Michelangelo. Un celebre club nocturno, aún vigente, mientras seguía grabando. Es de destacar, que registró un disco de cuatro temas, con otro gran vanguardista, Eduardo Rovira, y que en 1970, dedicó todo un long play a tangos, con letra de Homero Manzi. Este, fue editado por otro sello independiente, y de gran mérito, Trova, que cinco años más tarde, lanzó otro LP de la cantante, íntegramente consagrado a Cátulo Castillo. Ella y su marido, el bandonoetista y director, Osvaldo Piro, abrieron en 1971, el café Concert Magoya, en el Mar del Plata, el principal balneario de la Argentina, sobre el Atlántico. Rinaldi se consolidó así, como una exitosa cantante escénica, tanto en locales pequeños, como en grandes espectáculos, mientras incursionaba como actriz de cine. Recientemente, la cantante Susana Rinaldi, habló de su bisexualidad, y de la relación de sus hijos, y expuso, que llegado al conocimiento de quién soy yo, defensora de los patrimonios que proclamo, mis hijos, accedieron a lo que les dije, con una compresión muy grande, porque me conocen, y saben que yo no me callo ninguna cosa, expresó. Asimismo, argumentó, que se ha mezclado siempre, en las relaciones humanas al amor, es lo que le permite, que las acciones nuestras, respondan de la manera más franca y llana que existe. Y para poder respetar, a cada una de las personas, que me respetaron, y respetaron mi forma de pensar, dije algo más de quién soy. Gracias por escuchar la historia de vida de Susana Rinaldi. Como siempre, os deseamos buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!